¡Vamos! ¡Venga, gracias! ¡Hasta luego! El tripe se lo llevaron ¡El tripe! ¡El tripe! ¡Bien! ¡Grábalo! ¡Toma, toma el tripe! ¡Dajamos unas cosas ahí en la camioneta! Pero no se pierden, ¡gábalo! Sí, pues nada más. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, joven? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Se nos fue el tripié. ¿En dónde? En una camioneta. ¿Por? Pues, pues, por favor. Joven, joven. Maturro, ¿qué pasó? Que, pues, en chinga. ¿Qué pasó? Diga, cuéntenos. Nos hemos dejado el tripié en el camión. ¿En cuál camión, joven? En uno. No nos va a ver mejor. ¿Qué opina de que estos jóvenes que traen una producción muy high-tech hayan dejado su tripié en la camioneta? Eso le puede pasar a cualquiera. Yo un día dejé unas aranas en el camión. ¿Y se justifica usted por su pendejada? A cualquiera le pasa. ¿Sí? Estamos llegando al final del viaje. La experiencia ha sido emocionante, larga, cansada. Creo que, sobre todo, nos hemos divertido. Eso es importante. Hay que reconocerlo. Lo que queda en el material y el resultado de todo este trabajo se presta para que algo bonito quede y, pues, de nada, gozarlo. Se metieron poca madre al son y ese era el asunto, cabrón. Si no te metes no lo entiendes y estuvo chingón. Que estamos muy contentos con todos ahora sí y que los vamos a extrañar un montón. Y empiezas a platicar con el que te queda más cerca y te regresas a tocar con ese o con otro que estuvo contigo platicando y ya se realmó el grupo de otro modo y, puta, y todo el tiempo renueva y renueva y entre son y son. Y luego también puedes estar como en medio así, chismeando, diciendo, mira, ¿ya viste? Le dice una pendejada al de ala o le dice otra cosa al del otro, ¿no? Y, pues, eso es lo chingón de la mano, al final de cuentas. Ya quitas a la madre, tú, porque ya me está chiveando. La rama y esto, ¿por qué? La rama y esto, ¿sabes la guacamaya para recuperar la guacamaya? Pues, estamos preparando para grabar al grupo. La idea es grabarlo para sacar un CD. Estamos grabando en el multitrack. Bueno, te voy a explicar. Mira, este está diseñado para las voces. En especial para Paty, para el negro y para ti. Las jaranitas, bueno, igual jaranas y tal, acá. Ahí está para el requinto y ahí está para la leona. Pero mira, la leona se demadró. ¿Qué le pasó a la leona? Pero tiene una clave, no sirve. Entonces, ¿no va a haber leona? ¡Pala, mamá! ¿En ningún mundo? Pues, no creo. No da vuelta una clavija. Ahorita con una pinza lo utilizamos. Porque se suponía que la leona iba ahorita en este som. Este no lleva leona. Este no va a llevar leona. ¿Puede yo que traigo pinza? Sí, pero ya le intenté, pero nada más truena. Ya estando en los eventos en sí, me pareció que valdría la pena tener aparte el registro bien hecho, como un extra para el documental. Y pues creo que todo el mundo está contento con la idea. Entonces, ya que empecemos a grabar, a ver qué tal queda. Yo creo que lo que está padre es que es gente que, bueno, sí ya tenían grabado un disco, pero creo que también lo habían grabado como en, así en, junto al río y tal. Y pues yo creo que poder no llevar a los músicos a un estudio, sino que nosotros estemos más o menos en el lugar donde ellos se sienten cómodos, donde ellos van a poder tocar como si estuvieran en un fandango. Creo que puede darle una cosa rica al sonido que se va a grabar aquí y que probablemente va a ser distinto a lo que se graba en un estudio. Y pues esperemos que cuando esté el CDE la gente note esa diferencia. ¡Gracias! 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 Como la cámara es como por aquí con el fondo, y tienes como otros raros de oleadita, ¿no? Lo que pasa es que yo pensaba hacer algo como como falda y luego zapato, güey. Pero ya nos vamos con zapato y falda, güey. No tiene caso. El mundo muy enojado, el mundo muy enojado, las cosas están desilusionadas. No salen de su marido, pues se han desilusionado, al saber su pesticida, su monte les ha secado. No salen de su marido, pues se han desilusionado, al saber su pesticida, su monte les ha secado. Al frente toque la puerta, mi lucha no se resacha, al frente será la tuza, tuza que viene borracha. Dejan abrirme la puerta, mi lucha la voy a abrir, aunque si fuera la tuza, la tuza ya va a venir. ¡Te vuelvo! ¡Se queda! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo!